Aplausos Aplausos ¿A dónde fue? Aplausos 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 Y salgo de la ciudad y voy a buscar a todos mis amigos Están escapiando que en el bar del tío se queda al lado del río Cuando le conté, todos los pedidos se pusieron enervados Y luego te cruzamos, te cortamos, todo y te enterramos en el campo de al lado Chiste, aquí está bonita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!